La Fiesta de la República Italiana me ha conocido como la Oda a la Alegría de Beethoven para abrir el camino al himno italiano Fratelli d'Italia ya que desde mi punto de vista la alegría es parte de la felicidad es un derecho de los seres humanos pero hay que luchar para construirla y preservarla Creemos que Europa representa nuestro futuro y nuestra esperanza y hay que relanzarla según las líneas planteadas con la declaración de Roma el pasado 25 de marzo También pedimos a los anónimos italianos de tocar el himno nacional italiano en vivo ya que creemos que lo que ocurre en vivo es vida es una interpretación diaria de lo que significa ser italiano geográficamente lejos de la madre patria pero en sentimientos tan cercanos deseamos que hoy sea un día de fiesta en el pleno sentido de esta palabra es decir de alegría, amistad, solidaridad, confianza gracias Loredana que me asiste brava, mi esposa una gran mujer me soporta hace 25 años entonces muy bien el mundo está enfrentando grandes retos siempre ha sido así la historia es el camino que trazamos con cada una de nuestras libres decisiones una marcha hacia adelante la historia somos nosotros cantaba hace años el cantautor Francesco de Gregori no hay nada predeterminado no hay nada que nuestra voluntad y nuestra solidaridad no puedan lograr hemos visto que no hay una coincidencia perfecta en Occidente sobre cuáles deberían ser las medidas frente a desafíos globales tales como el comercio internacional el cambio climático las migraciones pero en el G7 de Taormina que organizó muy bien el gobierno italiano se dieron discusiones hubo diálogo confrontación búsqueda de compromiso hace 6 meses que llegué a México y ahora puedo confirmar humilmente mis primeras impresiones hay aquí una simpatía sincera sincera, disculpe muy difundida hacia Italia una gran fluidez de comprensión recíproca un gran interés en cooperar mutuamente hay grandes oportunidades para nuestras empresas para nuestra creatividad nuestros talentos nuestra experiencia esperamos poder impulsar y llevar hacia adelante esta sólida base en el marco de la próxima comisión binacional programada para el próximo mes de octubre en fin un anuncio hasta el futuro en los próximos meses lo que se llama Sistema Italia que es el conjunto de instituciones y organizaciones que de varias maneras y a varios títulos representan los intereses italianos en México se preparan para realizar diversos eventos en el sector cultural el de la moda la cocina el diseño yo lo he llamado Spazio Stile Italia esperando estar a la altura de las expectativas y de nuestra reputación somos un país bello bien conocido por su estilo deseamos ser felices y también hacer felices a los países y pueblos amigos como México viva la Italia viva el México y viva la humanidad gracias